... Hoy vamos a visitar de nuevo la Asociación de Pacientes Coronarios de Marchena, Aspacomar. Vamos a conocer a su nuevo presidente, a Juan Gamero. Juan, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo ya vaya en el cargo, Juan? Pues desde el día 1 de abril. ¿Y qué ilusión con esta nueva etapa en la asociación? Claro, sí. Manuel ya cumplió el plazo, se ha ido y mira, me han elegido a mí, lo he cogido con mucha ilusión, espero por lo menos hacerlo, por lo menos como lo ha hecho hoy, ¿sabes? Y a ver, a ver cómo se da la cosa, ¿sabes? Yo estoy inmunicionado, estoy muy contento, a ver cómo se da la cosa. La principal actividad de la asociación es el ejercicio que hace diariamente, ¿no? Por la mañana aquí en la misma sede. Sí, aquí diría que hacemos la gimnasia que hacemos todos los días, de 8 y media a 9 y media, que es un turno, y el siguiente que es de 9 y media a 10 y media. Es una gimnasia muy suavita, como estás viendo, ¿sabes? Entonces, pues, aquí la mayoría son personas mayores, son gente de 60, 70, 80, incluso ha habido algunos con 90 años también, pero que es una gimnasia muy suave, muy buena. Que no nos salimos de, para otra más fuerte, por ejemplo, eso ya está hecho más que una para la juventud, ¿no? Y aquí estamos, a ver, ¿eh? ¿Cualquier persona puede venir a hacer estas gimnasias o tiene que ser socio? Yo le aconsejo que venga gente que va delante al médico, y ya el médico es quien es el que tiene que decir y la clase de gimnasia que tiene que hacer. Ya te digo, son gente ya de mayores de 60 años, 65, pero que también puede venir gente que no tenga 60 años. Pues aquí hay gente con 40, 45 años, 50 años, están un poquillo delicados ellos, gente con colesterol, gente con diabéticos, fibromialgia, en fin, que aquí esto es apto para todo el mundo, ¿eh? Pero eso sí, que antes que pases por el médico y ya el médico es quien tiene que decirle lo que tiene que hacer, ¿eh? Porque sí hemos visto que hay un gran número de personas, ¿no? ¿Cuántas personas son las que vienen aquí diariamente? Y normalmente ahora mismo en los turnos, que hay de dos y media a nueve y media, y nueve y media y media, tenemos que venir sobre unas 60 personas, 30 más o menos en cada turno, ¿sabes? Unos días más, otros días menos, pero siempre casi igual, ¿sabes? Después, gente que no viene, ahí también hay muchos, gente que está con los nietos, gente que tiene problemas, pero vamos, habitualmente aquí unos 60 más o menos. Juan, la asociación además de esta gimnasia de mantenimiento, también realiza ahí otro tipo de actividades, ¿no? Sí, aquí los miércoles, los miércoles solemos salir a andar, pues bueno, damos la vuelta a tomar llena, no hacemos 5 o 6 kilómetros, lunes y martes aquí, jueves y vienes también, y los miércoles salimos por ahí. Excepto, por ejemplo, como esta semana, que el lunes fiesta, cuando hay un día festivo, entonces los recuperamos y ya me salí el miércoles por ahí, no salimos, los quedamos aquí también. Cuatro días de gimnasia y uno a los que vamos a andar. Y también vais a participar la próxima semana de la salud, ¿no? También suele participar en eventos como este de la próxima semana relacionado con la salud, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estuvimos día reunión allí en el centro de salud y yo les dije que sí que contara con nosotros, hombre, que nosotros nos viene bien. Lo que pasa es que ese día, en vez de hacer la gimnasia, como está previsto, todos los días aquí, ese día nos iremos con ellos allí al campo del Mar Suena y allí haremos la gimnasia que hacemos aquí, ¿sabes? Pero que sí, nosotros vamos a colaborar con ellos, hombre, que además que es que nos viene muy bien, muy bien, muy bien, está de nosotros, muy bien. Es una asociación que también realiza excursiones para socios, ¿no? Bueno, eso es una cosa que ahora sí ya estamos ya más o menos, tenemos esa idea, pero aquí las excursiones que hacemos más que nada es, por ejemplo, tenemos ahora también el día 13 una que nos invitan las otras asociaciones. También cosas de... Son como encuentros de asociaciones, ¿no? Sí, más o menos, que se celebra, por ejemplo, un aniversario a la A, Carmona, a Herbizo, Mairena, Sevilla, y el otro día fuimos también a una de Éxida. Ellos nos invitan a nosotros y nosotros los invitamos a ellos. Es una forma de hermanamiento, digamos, ¿no? Entonces, nos visitamos y allí vamos, hacemos una gimnasia también, hacemos allí la gimnasia, nos desayunamos y después nos dan una charla siempre respecto al tema del corazón, ¿sabes? Está muy bien, muy bien, muy bien. Está bien. Juan, y usted como nuevo presidente de la asociación, ¿se ha marcado unos objetivos para esta faceta? Hombre, yo mi objetivo ahora mismo, la verdad, yo es que como el tiempo que llevo aquí, he visto que este hombre lo ha hecho tan bien, tan bien, que yo no me quiero salir tampoco ahora de... ¿sabes? Aunque poco y poco iremos pensando cosas nuevas, pero ahora mismo en el tema, por mí ahora mismo no pasa a cambiar, ¿sabes? Ya digo, estamos contentísimos con este hombre y entonces, por la verdad, por motivos personales, él ya ha renunciado, se ha ido, ha cumplido su plazo, he salido yo y mira, yo pienso, pienso, seguí igual que hasta hoy. Igual, porque queda eso de maravilla. Juan, si quiere aprovechar los micrófonos y la cámara de televisión Marchena para invitar a las personas que tengan problemas de corazón o que no lo tengan y quieran hacer el socio de Aspa Comar, que las puertas están abiertas. Yo aprovecho ya que me ofrecéis este espacio, pues les digo a toda la gente que se animen, que se animen, que se vengan para acá, que aquí van a estar muy bien, de los dos turnos pueden elegir el turno que ellos quieran, por ejemplo, yo tengo que ir a este turno, no, no, que vengan cuando ellos quieran, vengan a ocho y media, hoy no puedo venir, tampoco es obligatorio, en fin, ¿sabes? Y aquí hacemos una gimnasia muy suavita, una cosa muy suavita, apto para todo el mundo, que lo pueda hacer de pie, de pie, que no puede ser de pie, tiene que ser sentado, que lo haga sentado, ¿sabes? O sea, la puede hacer como quiera, ¿sabes? Esto es muy bueno, muy buen motor, en fin, hombre, que ya digo, y ahora vamos a intentar de coger de cuando en cuando hacéis una excursión, salir por ahí, en fin, y a la ronda que le voy a ahorrar también, ¿sabes? A la cena, a ver, a ver cómo sale la cosa, ¿sabes? Y que salís, que salís y que se vengan para acá, que aquí estamos muy bien, hombre, que esto es bueno, ¿sabes? Bueno, pues muchas gracias y ya, dejamos que siga. Ya sabéis, que queráis ir, aquí estamos nosotros, ¿sabes? Dispuestos para lo que queráis, ¿sabes? Bueno, pues muchas gracias. 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 Bueno, pues muchas gracias.